La Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX dieron a conocer que en la Asamblea de Dueños se aprobó la permanencia de Veracruz en la primera división del balompié mexicano, además de darle la bienvenida al recién ascendido Atlético San Luis, confirmando que los torneos Apertura 2019 y Clausura 2020 del máximo circuito se jugarán con 19 equipos. El torneo Apertura 2019 dará inicio el 19 de julio y terminará el 15 de diciembre. Sin embargo, si los rayados de Monterrey llegaran a la final del certamen las fechas se modificarían, debido a su participación en el Mundial de Clubes y la final se jugaría el jueves 26 y domingo 29 de diciembre. La temporada 2019 a 2020 comenzará con el llamado, Fin de Semana de Campeones, donde se disputarán el partido por el Campeón de Campeones y el duelo por la Supercopa MX, ambos cotejos se llevarán a cabo el sábado 13 y domingo 14 de julio en Los Ángeles, California. América enfrentará al campeón del torneo Clausura 2019 por el trofeo de Campeón de Campeones, mientras que la corona de la Supercopa MX se disputará entre Cruz Azul y Necaxa, este último por ser el actual monarca del certamen. El calendario completo de la Apertura 2019 se dará a conocer en la reunión anual del fútbol mexicano que se realizará del 10 al 12 de junio en Cancún, Quintana Roo.